Pese al escándalo que generó la foto que publicó y después borró Flor Vigna en las redes, en la que se la ve en la cama con Nicolás Cabré perteneciente a Una escena de Mi hermano es un clon, y que desencadenó chispazos con Laurita Fernández, la actual novia de Legalán, se vivió un momento a pura tensión en Bailando 2018 Desde hace varios días que Marcelo Tinelli viene pidiendo la presencia de Flor en la pista Y aprovechando la presencia de Mary del Cerro quien la reemplazó en el certamen el conductor volvió a sentar postura, la próxima vez vengan con Flor Vigna Más tarde, el conductor se volvió a cruzar con la conductora de los especialistas del show y Facu Mattsi, su bailarín, y la participante sorprendió con sus dichos, me mandó un mensaje Flor Asioso, Tinelli tomó el celular de la modelo y leyó al aire el mensaje, mucha merda hoy Recién puedo escuchar, vi en los audios Escuché por arriba en el ensayo, y agregó, eso es todo lo que mandó Flor Vigna, lamentablemente ya la perdimos, no sé qué pasó Mientras sucedía esto, la jurado solo atinó a mirar fijamente su celular sin emitir comentario alguno ¿Le habrá estado escribiendo a Nicolás Cabré? ¡ nhi juego! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!